Perdón, Marce, digo, ¿no te molestó el que haya pasado por ti a tu casa? Lo que pasa es que pusiste una cara que ahorita estás quitando. No, Juan David, me sorprendió verte, pero nada más. Pues, Marcella, en serio, si te estoy fastidiando mucho, ¿por qué no me lo dices? Juan David, de verdad no hay problema. A mí no me molesta que nos vean juntos. Solamente es que me dormí muy tarde ayer y ahorita estoy un poquito cansada, pero solo es eso. ¿Y tuviste pesadillas? Pues, sí, más o menos. Mejor aquí no, porque nos ven. ¿Qué, todavía no podemos hacer más cañuntos en público? No es eso. Es que, pues, es que estamos en la escuela y aquí se corren muy rápido los chismes, ya ves. Y como dijimos que lo íbamos a tomar con calma, pues, no se me hace onda que nos vienen preguntando. Bueno, perdón, pero es que cada vez que te veo no me venganas de abrazarte y de besarte. Sí, mira, ya sé que estás muy confundida y que no sabes qué decir. Mira, Juan David. ¿Por qué? Igual es mejor que ya no sigamos así, porque a mí me da mucho miedo lastimarte y... No, 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 Marce, te lo juro que no te voy a presionar y... ¿Aquí no usamos una oportunidad? Bueno, pues... ¿Nos vemos a plazos? ¿Te llevo la mochila? Sí, Juan David. Te juro que te desconozco. ¿No se hagas a ti? ¿Tú mueras así? Sí. ¿Pase? ¿Pase? Sí. Gracias.